Importadora Chicoflex, distribuye en Bolivia mangueras y libros hidráulicos a los precios más bajos del mercado. Cuñas y cuchillas para equipo pesado, al por mayor y menor, además servicio de truas, las 24 horas. La prueba se desarrollará en 11 categorías y servirá para clasificar al nacional de motero. 7.11.85.900 de marzo. Estamos lanzando nuestra primera convocatoria, nuestra primera competencia, lo que va a ser este fin de semana, 17. Siempre con las miras de encargar toda esta gestión para que el motociclismo no esté muerto. Y siempre estamos incentivando a nuestros pequeños, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Es importante mantener un calendario regular, ¿no? Para que todos estén conformes. Justamente, eso es lo que se quiere, ¿no? Como dirigentes, ya con gente nueva, gente joven. Siempre estamos tratando de coordinar, tener reuniones con el alcalde, con sus direcciones. Lo más importante es eso, ¿no? Para poder encargar toda esta gestión. ¿Cuándo va a estar listo el circuito? Entiendo que se están realizando trabajos. Justamente esta mañana tuvimos una reunión con el ingeniero José Ayala. La disposición del ingeniero, gracias a Dios, es buena. Va a entrar este día jueves con maquinaria para que ya esté el circuito en buenas condiciones para este fin de semana. El domingo empieza, ¿a qué hora la competencia? Exactamente, va a empezar 10, mucho tardar 10 y medio. Siempre les pedimos puntualidad a los pilotos, más que todo a los pilotos que llegan de provincias, ¿no? ¿Qué les dirías a los seguidores para que puedan asistir? Estamos iniciando esta gestión y invitarles al motociclismo quienes quieran ser parte de esta asociación de este lindo deporte que es el motociclismo. Invitarles a los niños, a la juventud y a todo el pueblo en general, ¿no? Para que se pueda dar cita este fin de semana en el circuito de Capach. Por su parte, el expresidente de la Asociación Departamental de Motociclismo, Denis Illanes, manifestó que está en permanente relación con los dirigentes, tanto de la municipal y departamental, para coadyuvar las diferentes actividades. Siempre vamos a estar respaldando, apoyando nuestro deporte que tanto queremos. Creo que si nos retiramos, esto va a desmayar y vamos a perder el motociclismo en Oruro, pero siempre vamos a estar respaldando. Hoy se ha lanzado la primera competencia pre-nacional, con miras a lo que llega a ser la nacional de Montero. Es por eso que tal vez mi persona y varios quienes llamamos este deporte estamos acompañando y así poder garantizar la actividad que vamos a tener el día domingo. Y esperemos que haya la presencia de nuestras autoridades y vean cómo está el motociclismo en Oruro y así apoyarnos y respaldar como autoridades quienes van a estar presentes el día domingo. Y vamos a ver cómo podemos ya trabajar para miras a lo que llega a ser el calendario 2025 y esperemos conseguir una nacional, una plaza este año. Esa es la misión y esperemos que todo salga bien. Estamos muy contentos con que ya se está empezando el calendario anual. Bueno, esperemos que salga todo bien y así apoyar siempre a los dos directores, tanto la municipal como la departamental.